Hola 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 La culebra La culebra La culebra No, que hubiera sido una zumbadora así lo vergué ya todas Ay Con bambas Buenas sean bienvenidos a un video más de Aventuras SV Aquí ya estamos Que estas bichas están asustadas porque dicen que viven una culebra Mijota Mincho, ¿qué anda más haciendo allá arriba? Allá va a ver Allá va a ver Allá va a ver Lo mismo te iba a preguntar a vos María te andabas viendo Allá está Allá ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está? Allí en la ramita segunda Ahí está moviendo Allá ¿Dónde está moviendo? Ya lo voy a ver dónde está En la ramita de arriba está Voy a sonarla La de arriba Los niños, los niños Ahí está Bien, baje la máscara Allá va Allá va subiendo para arriba En esa Acá vale está Ella es la que movió máscara Máscara, muévala Los niños hay suerte Con miedo Tiene Con miedo Muévala para que se apelle y se vaya En la otra está la norma La norma Para que se apelle y se vaya porque Los niños cortan hojas para jugar Que miedo Está hasta allá arriba Tiene miedo El andar me viendo y ya no me vi la movió La rama Acá Ya no la vi Yo tampoco No la vi Yo sí la vi pero después ya no la vi ¿Qué? Ajá en esa, saltándolo Acá cayó No se miranda 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 Entonces Mira Micho que chulada Se mira ese palito de almendros María no quiere bajar de ese palo ¿Crees que mira bonito ese palo? María no quiere bajar del palo María no quiere bajar del palo Está acá María y la ría como que no grabando Andamos Mire ¿Ah? Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Ahí lo Ay a la vía Ahí está Ah Micho ¿Qué? Está bajita A esa blanca mire Allá va a ver ¿Ves? ¿Y ese blanquito que viene así? Ahí Ahí ¡Micho! ¡Bájale viejo! En ese clarito Sí está viejo ¡Hala! Ahí está Aquí puedo que los bichos que están en el cielo No que la bajen Micho Aquí los van a caer coheteados ¡Ahí ahí ahí es recto! ¡Dale! ¡Dale viejo! Ay no yo no sé Marisol me voy a subir Así es para mí los secretarios Están bienvenidos a otro video más Esperando que se encuentren bien al lado de su familia Pues aquí las bichas están nerviosas Porque han visto una gran bichas largas Pero es que ya va a andar divisando ahorita el paisaje Porque está bien divertido Está muy bonito Esa no vea hombre ahí va a caer ¡Dale viejo! Está divertido el paisaje ahorita Por eso Mire la niña Marisola ya está bien tranquila No acabe aquí Aquí ve Aquí ve Aquí ve Esa es que animalita y no le hacen nada Para acabe Micho aquí viene Ay Yo le he visto mascar Ahí hay por ahí Ahí está Ahí dale ahí dale Ahí muevele ¡Dale! 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 ella me dio suscriptor a la catering la catering la catering la catering y me habían casquetado y no la enfocaron donde estaban casquetados y cuando viven las animalitas se tiran a mi me dan nervios a mi miedo me dan es que esas animalitas se manejan aquí pero mejor que las bajara ahí porque porque es peligroso le manejan una mano a un niño es que ellas eso es lo que tienen a mi nervios me dan aquí ve cuando caen hacen nudos y socan por eso les dicen a mi me dan nervios porque me dan ganas de estirar como que ay no a mi la cabeza ya fue ya fue verdad ya dio la a mi querido suscriptor sea bienvenido a un nuevo video una nueva serie de aventuras que andamos con todos los poderes ya los hipotes dejaron ir ya la animalita es que los niños cortaban y iba a jugar porque este tenían que dejarla ir verdad o la bajaban del palo la bajaron porque los niños ahí se ponen a cortar rama y todo y le llega a caer un niño muy peligros entonces ellos la bajaron y la dejaron ir para allá así que sean bienvenidos se cansaron un ratito la andamos molestando o algo así solo aquí andamos disfrutando y la vimos así que así que sean bienvenidos mi querido suscriptor y pues no se pierdan ningún miedo que os va a estar buenísimos así que aquí andamos con todos los poderes vamos a mostrar la culera bejuquilla y la va a robar que bonita es color de bejuco mire como es ve pero no esta ligosa mire a mi esa es la que le tenía miedo a esta bejuquilla son bien mansitas y ahí les enseñó a la rama no son bravos no son bravos no son bravos no son bravos solo te pijes solamente ahí te la lengua de fuera saluditos bendiciones no maca está caminando dentro y así me dijo que gran no me voy a dejar mal ligada porque yo si lo puedo agarrotear porque yo no ando bromeando así y a mi me dan nervios de verdad ajá déjenla ir pues mi malita así que así toda la cosa mi querido suscriptor así amigos suscriptores sean muy bienvenidos a un video más que les vamos a compartir siempre pidiéndole a dios que sea de su agrado todo lo que nosotros hablamos todo lo que nosotros compartimos con usted recuérdese que es para sacar una hermosa sonrisa a usted y que toda su familia y que toda su familia se ríe y los dos intermediantes y las dos intermediantes que están allí y hasta el corazón se me salió le dio miedo poníamos así es así es así es así es así es y darle la bienvenida a todos ustedes que van a estar viendo nuestro video esperando que les guste la serie que hemos compartido este día con ustedes y la verdad máscara le acabamos de mostrar pues lo que es la culebrita que estaba en el árbol la bajaron los bichos y pues la verdad ya la puede agarrarlo solo que agarre ya para abajo y pues grande esos animalitas se pueden agarrar yo le estaba diciendo que la bajamos del palo porque ahí los niños ya a colgarse es peligroso que lo va a asustar si porque de repente los niños tienen miedo pero de igual manera tienen miedo los niños allí entonces y ahí que sea muy bienvenido mi linda gente allí nicho para que un animal enfermo que va a tener veneno asteriza y la lengua el miedo es bueno para eso amigos suscriptores estén muy buenas tardes bienvenido el miedo es bueno mete la mano no 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 ya le entró el ludo y la gente y la gente que las chineses la ponen mucho que juegan con las culebras que depende de ustedes como sean las culebras en que lugares estén es peligroso el coral pero la chelona como le había hecho leño el brazo que debes el brazo mancara es es mental 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 es mental y mi mente aquí la tengo ahorita y ya me va corriendo Mira, el coral fue el que le tiró solo el fuego a la chelona. Y la teporcuba, yo una vez maté una y le tiré un chuzazo así, mira, y me voló como si era leche. Mira, para los que saben de culebras, déjenme comentarios si esas animales no son malas. La teporcuba es mala. Estoy vivo, yo todavía me voy a ver los comentarios. La leche que sirve de la teporcuba es mala. Hay bastantes culebras que sí es mala. La víbora, lo malo es las mordidas. Hay gente que las come. Hay gente que las come así. Y la castellana es más mala también. Pero el problema es que a veces el que come bien. La castellana ya no... La cuitan al colegio porque lo que se hace es que trae la fila. Es que es ligerito, corren y se suben a otro palo. Siempre hay alguien que va todo esto con los palos de la gente. La castellana es así, puede estar como esa. Pero así la van a darle a vento, mire. Mental, ni a Marisol. Ni la niña Marisol que la tocó. Voy a tocar la amarilla, mejor le voy a borrar la cama y voy a tocar la amarilla. Si es que no tiene nada amor que va a tener, papá. Marisol no tiene nada, ve. Yo no he de Mery y se la... Es que se la otra culebra le dice con la piel. Se para que como ya la tocó a usted y a usted le dejó la ponzoña, la amarilla. Pues sí, pero el miado es bueno, te echo el miado. Pero mire. La niña Marisol la tocó. Está más parchado, le estás en tu brazo. Mire cómo es más parchado a tu lado. O se le va a quedar el brazo a la mano y a la canción. No, no, no. Le roncha más después. Es que veneno no tiene, ponzoña tiene. Vos te te dan pa. Mira la gran don doctor. No, 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 no. Si, es la amarilla que usted tiene piso para ir ante el doctor solo porque la tocó máscara con la culebra. No, es que, doctores, no hay solo un dedo privado en el hospital y en las clínicas y de quien quieran. Respóndame. Si, que lo voy a poner la tienda en la familia diferente. Solo porque ellos también van a privado, hacer los exámenes y demás. Y demás por la salud no se reduce. Quien puede ir a la clínica y al hospital que la tiene máscara. Bueno, eso es lo diferente, pero hay doctores. Yo no puedo ir a ese doctor. Yo no digo que fuera privada. No, ni la niña Marisol que es mental. Dice, la niña, la tocó usted por niña Marisol. No, niña Marisol. La tocó. No. De la pancita. Vaya, mire, usted está llorando. Y la niña Marisol, de que la tocó, dije. No, niña Marisol, no la tocó. Bien. Bien, verdad que la tocó, dice. Sí. Sí, la tocó. La tocó, verdad, niña Marisol. Pero no tenia noja. Así es para mí. Nosotros vamos a ver. Un abrazo ya. Nos vamos a ver en el próximo. Un abrazo.